Hola amigos, he estado un poco ausente de mis vlogs porque realmente he andado un poco ocupado Estoy ahorita trabajando con el cuñado, haciendo unas cosas, fabricando unas cosas aquí Por eso que no he puesto ningún video aquí en este canal Pero bien pronto voy a estar poniendo más videos, más vlogs Porque voy a estar visitando algunos lugares y voy a estar grabando Para mostrarles lo que tenemos aquí alrededor de Florida Donde quiera que andemos, todo lo que vayamos a hacer Así que también detrás de cámara porque ya hice un pequeño estudio para poder hacer los videos de mis otros canales Así que vamos a estar bien activos también con los vlogs Ahorita estoy aquí en Brooksville, que realmente un día bien soleado Y estoy grabando también con mi celular LG V40 Para que vean ustedes la calidad también de video que se puede grabar con su celular Así que muy pendiente para más contenidos Que regreso bien pronto con más videos amigos Si yo soy un rato